¿Recuerdas la pareja tan bonita, tan enamorada que hacían Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez? Pues al parecer ellos ya lo olvidaron. Lejos quedaron esos días felices y más lejos quedó la probabilidad de una reconciliación. La expareja le dio seguimiento a su demanda de divorcio y ahora están viviendo una nueva polémica por un supuesto triángulo amoroso. En estos días se le vio muy de cerquita a la hija de Jenny Rivera. Paseando por ahí con el fotógrafo Emilio Sánchez, quien supuestamente era un amigo sumamente cercano al ex vocalista de la original Banda de Limón. Ante el surgimiento de muchísimas pruebas de este nuevo romance, los involucrados rompieron el silencio de manera muy muy fuerte a través de redes sociales. Lorenzo Méndez por su parte escribe en su cuenta de Twitter. Con este van tres compas que se meten con mis exes. Además de esto, el cantante de Regional Mexicano fue abordado por la prensa y él por supuesto se negó rotundamente a hablar acerca de su expareja, recalcando que él no es la primera y única persona que se ha divorciado en el mundo. Lorenzo también quiso dejar bien en claro que por el momento él no tiene pareja, que únicamente está enfocado en su carrera musical, la cual está buscando impulsar en solitario, al igual que su vida privada. Chiquis Rivera por su parte obviamente no se quedó callada. Desde su cuenta de Twitter sacó todas esas canas verdes, que estaba guardando por su más reciente filtración de su vida íntima. En su cuenta oficial de Twitter, la hija de Jenny Rivera escribió, ¿Al fin y al cabo qué les importa? ¿Con quién ando? ¿Con 10 o ninguno? ¿A ti cómo te afecta? ¿A ti qué? O sea... Chiquis destacó que ella sabe perfectamente que su vida siempre está expuesta, pero una cosa que pidió fue tener respeto a su intimidad. Sobre esto, en otro tweet, Chiquis escribió, Yo sé lo que viene con ser figura pública, pero wow, yo también siento. Yo también soy hecha de carne y hueso. Yo también tengo corazón. Estos últimos meses han sido muy difíciles para la pareja, que durante todo el 2020 y lo que vamos del 2021, han estado en el ojo del huracán. Y aunque ellos ya interpusieron una demanda de divorcio en la ciudad de Los Ángeles, su situación romántica todavía no termina. Después de que salieron esas fotografías con Emilio Sánchez, todos quisimos saber quién es este hombre. Déjame te cuento que es nada más y nada menos que el fotógrafo de Becky G, una de las mejores amigas de Chiquis Rivera. Pero por si fuera poco, Emilio también es súper, súper amigo de Lorenzo Méndez. A la salida de una presentación, los medios de comunicación le preguntaron a Lorenzo qué opinaba acerca de esta nueva relación de su ex esposa. Y al final, él simplemente se limitó a decir que Dios los bendiga, que sean muy felices. Después de esto, Lorenzo solamente habló sobre su nuevo lanzamiento musical, pidiéndole a los medios de comunicación que por favor no se olviden de él, ya que por supuesto, él tiene una vida separada de Chiquis Rivera. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.